Oye, oye, compadre, ¿a ti qué te gusta más? ¿La Navidad o echar un polvo? Hombre, a mí me gusta más echar un polvo, lo que pasa que la Navidad es más a menudo. Estaban dos locos haciéndose la prueba de conocimiento para ver si se habían curado y salían del manicomio de San Cristóbal ahí arriba. Entra el primero y le pregunta, ¿quién descubrió América? Pues fácil, Cristóbal Colón. Oh, bien, bien, bien. ¿Y en qué día se firmó el acta de independencia? Pues lo iban a firmar el 19, pero por problemas de lluvia, porque llovió ese día en Granada, fue el 20 de julio. Excelente, ¿usted cree que la tierra es redonda? Bueno, uno dice que sí y otro que no, pero yo creo que sí, porque mi compadre me ha dicho que sí. Y en eso sale y entra el otro loco y le pregunta, ¿qué te dijeron? ¿qué te han dicho, compadre? Bueno, me dijeron tres preguntas, respondía sí. O sea, compadre, tú respondes lo mismo que yo. La primera es Cristóbal Colón, la segunda 19, pero por problemas de lluvia fue el 20. Y la tercera, en unos dicen que sí y otros que no. Y yo creo que con eso nos sacan de aquí. Ah, bueno, bien, gracias, compadre. Que esta tarde estamos tomándonos una cervecita ahí en Puerta Real. Y entra el loco y le preguntan, buenos días, ¿cuál es su nombre? Cristóbal Colón. Mmm, mierda, este está más chapetado que yo. Pero está mal, sí, que está mal. ¿Y cuándo nació? El 19, pero por problemas de lluvia fue el 20. ¿Cómo, ah, sí? Bueno. ¿Usted es marica o qué? Unos dicen que sí y otros que no, pero yo creo que sí. Jejeje.